Buenos días, les comparto las directrices para la aplicación del proyecto demostrativo alternativo para estudiantes con discapacidad de tercero de bachillerato técnico, educación formal de bachillerato técnico. Este documento nos entrega la subsecretaría de educación especializada inclusiva del Ministerio de Educación. Tenemos aquí una introducción. Y su puntaje corresponderá a lo establecido por la autoridad en la normativa legal vigente sobre la evaluación final de bachillerato. Estos son los objetivos. Aquí nos dice que el objetivo es la aplicación de un proyecto descriptivo alternativo para el tercer año de bachillerato técnico en instituciones de educación formal. Tenemos los objetivos específicos, población objetivo, instituciones educativas formales, instituciones educativas con educación formal para jóvenes, para personas jóvenes, adultas y adultas mayores con escolaridad en club cruza. Instituciones educativas, instituciones educativas con servicios educativos especializados en atención específica para estudiantes sordos que respondan al modelo educativo nacional bilingüe bicultural para personas con discapacidad auditiva. Así también para estudiantes que se encuentran dentro de los servicios educativos como gestión y atención de aula hospitalaria y domiciliaria, centros de atención infractores y centros especializados para el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y drogas que cursen el tercer año de bachillerato técnico. Estas son las directrices para la aplicación del proyecto demostrativo alternativo. Los estudiantes de tercer año podrán elegir tercer año de bachillerato técnico deberán elegir las siguientes opciones. Un trabajo práctico con memoria técnica o un plan de negocio que en unos videos anteriores ya se encuentran en nuestro canal. Para la aplicación de cualquiera de las alternativas remitirse a los regimientos técnicos para la aplicación de la evaluación final de bachillerato. Aquí están recomendaciones para la aplicación del proyecto demostrativo alternativo según la población objetivo. Para discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad virtual, discapacidad intelectual y psicosocial. Esta es una rúbrica para la evaluación del proyecto demostrativo alternativo, trabajo práctico con memoria técnica y plan de negocios. Para la aplicación de la evaluación de cualquiera de las alternativas remitirse a los regimientos técnicos para la aplicación de la evaluación final de bachillerato emitidas por dirección de bachillerato técnico. En función de la necesidad institucional, la rúbrica para la evaluación puede ser adecuada conforme lo estime conveniente. Entonces, para el bachillerato técnico pueden realizar un trabajo práctico con memoria técnica o un plan de negocios. Este documento se los voy a dejar en el link de la descripción del video. ¡Gracias!